Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo blog de FitCut para Vida de nosotros, es la chefe Micta Morales y como ya empezamos a estar en la calle buscando lugares saludables, gracias a todas esas personas que nos han enviado sus mensajes con la información, lo que es de sus negocios, así que muchas gracias, siguen enviándonos todo eso, estamos haciendo una lista, la lista está inmensa, así que poco a poco nos iremos comunicando contigo para entonces ir a tu local, hoy nos dimos la tarea, estamos hoy en patillas, en este blog vamos a tener dos lugares, por qué escogí estos dos lugares y por qué un blog junto, pues mire, sencillo, porque hacen básicamente lo mismo, pues diferentes técnicas, diferentes esas son, diferentes opciones y quiero dárselos a ustedes porque además de que quiero que visiten estos lugares, también quiero que aprendan y tengan opciones para su comida, así que este video va a quedar espectacular, tras que estoy en mi pueblo patillas, así que tienen que venir a patillas, a darse la vueltita por mi pueblo y a comerse unos ricos pinchos saludables, pues mire, por qué vamos a comer pinchos, por qué, en todos lugares encontramos una pinchera como le dicen, en los restaurantes le dicen brocheta, pero nosotros los bien boricuas, eso es un simple pincho, hay muchas, este, en la calle, encontramos casi siempre los fines de semana lo que son, alguien vendiendo pinchos, verdad que sí, este, por qué es saludable migda, pues miren, es proteína, hay de pollo, hay de cerdo, saben que yo les he dicho muy bien, siempre, que si van a consumir carne de cerdo, la consuman al mediodía y ya si es cena, pues, este, si pueden comer lo que es este pollo, pero si es cerdo, por favor, que sea en la cena, en la, perdón, en el almuerzo, no en la cena, el sorbio está bien terrible, estoy en el carro, así que esa es una buena opción, lo puedes marinar, le puedes añadir, si lo van a hacer en su casa, lo pueden hacer al horno, verdad, lo marinan bien, yo les he dado tips para que puedan marinar sus carnes, le pueden, entre medio le pueden poner lo que es este, cebolla, vegetales, te preparas el pincho, lo puedes hacer a la parrillita o lo puedes hacer al horno, con qué te lo vas a comer, pues miren, la opción que yo le doy para ti que estás en tu casa, lo puedes comer con vegetales, con lechuga, si no quieres carbohidratos y pues si quieres un carbohidrato con un poquito de arroz, como usted quiera. Hoy estamos en Patillas, estamos en lo que es este, se llama Miguelitos Pincho, no sé cuál es esta calle, pero se los estaré diciendo ahora cuando esté allá, así que saben que es una buena opción ir a comerse un pincho porque cae como algo saludable, todo depende cómo lo estés marinando y la porción, verdad, no es que nos vamos a comer cinco pinchos, no, gracias, pero ya saben que un pinchito con sus vegetales y con su ensaladita se pueden comer, así que quédate ahí, que vamos, mira, a comernos un pincho en Miguelitos Pincho, chiquídate eso. Ok, mi gente, ya llegamos al lugar, miren, pues esto es en la José de Piñeiro, número 10, está exactamente al lado del municipal, del municipio de Patillas y lo que está aquí es una gasolinera, así que me está contando la chica que ellos hacen este delivery en el área de Patillas, en el pueblo, como quien dice, así que esta es una buena opción saludable para tú venir a comer, mi gente, así que vamos para allá para que vean lo que es la parrillita. Llegué, 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 miren esto, mi gente. Llegué, sembrado, ¿cómo pasa? Esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Que podemos comernos un pincho, porque esto cae como algo saludable, esto que está aquí es de pollo, todos los que están aquí son de pollo, ¿verdad? Sí. Estos son de pollo, pero también ellos preparan los que son de cerdo, así que eso es una excelente opción que tienen aquí para comerse algo saludable, así que vamos a probar esto ahora. Primeramente, ya nos comimos el pinchito acompañado de una bocillita de agua y recuerden que ellos están de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, así que desde la vueltita, por la José de Piñeiro, número 10, al lado exactamente de lo que es la parte de la alcaldía municipal y lo que es el caraje de Puma, es lo que tenemos aquí. Así que, ya saben, se pueden comunicar, el teléfono, todo eso para que pasen y tienen una opción súper fácil, súper económica, que es lo que estamos buscando, cosas económicas que podamos utilizar para nuestras cenas y cualquier comida, y ¿qué puedo hacer? Mire, pide un pinchito, usted se va a hacer una ensaladita, este, o unos vegetales salteaditos y se comió con un pinchito, así que es una buena opción y los dejamos, así que ya pronto vamos para el próximo para ver qué nos vamos a ofrecer allá. ¿Se me pide? Gente, llegamos a Mario's Pincho Burger, mira, estamos todavía en Patillas, estamos visitando lo que son estos tipos de food truck o negocitos que hacen pinchos, pues mire, en este en específico hacen wrap, hacen pechuguitas, hacen pinchos de pollo y pinchos de churrasco, sus hamburgers son carne con carne magra, así que mi gente, usted se puede comer un simple hamburger, ¿por qué? Porque la carne no tiene mucha grasa, es magra, así que esto es excelente. ¿Tú sabes qué nos van a hacer? Nos van a hacer un pincho de churrasco, que esa es la especialidad de ellos, así que vamos para allá para que ustedes vean eso. Aquí, mire, estamos llegando, miren qué nice está este food truck, está súper chévere. Vamos a ver aquí lo que tienen, eso es casi siempre lo que tienen, ellos están en la carretera número 3, al lado de lo que es este supermercado Somos, ¿y qué supermercado es? ¿Eso hay, este, rafinadera? Un garaje total. Un garaje total. Un antiguo Tiger. El antiguo Tiger. Así que, miren lo que ellos tienen, tienen bastante variedad aquí, tienen hasta pasta pene, mi gente, imagínense, mira, aguacate relleno de pechuga, de camarones y churrascos. A ver, la chica nos está haciendo aquí, miren eso, un pinchito de churrasco. Un pinchito de churrasco, miren qué chiquito se ve eso, así que tienen unas buenas opciones aquí en Patillas, así que si tú estás pensando en comer algo saludable, algo bien chévere, pues ya sabes que tienes que pasar por aquí, por Patillas. ¿Qué días están aquí? Miércoles a sábado, con horario de miércoles a viernes, desde las 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, y los sábados estamos desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 2, mientras dure lo que tengamos por ahí. Aquí tenemos el pinchito de churrasco con las transaladitas, al igual que ese plato se puede hacer pues con sus pechuguitas, sus camarones, o sea, siempre tratamos de complacer al cliente. El cliente a veces dice que quiero 3 carnes, pues tenemos el churrasco, el pollo y el camarón. Tienen de todo. Y si le quieren poner un poquitito de grasa, tenemos las bolitas de mofongo, tenemos tostones, tenemos papas fritas. Bueno, así que el día de trampa, como quiera, ustedes pueden pasar por aquí y comerse algo rico, y en la semana, pues usted puede portarse bien, y tienen unos excelentes platos. Arrocitos me han posteado los sábados. Ah, mira, arrocitos me han posteado los sábados. Así que, excelente. Ya saben el horario, los pueden buscar en Facebook, que ahí siempre están. Así que, mi gente, aquí estuvimos en patillas. Bueno, mi gente, ya acabamos. Espero que les haya gustado este video. Gracias a Miguelitos Pincho y a su esposa. Gracias a Mario Pincho Berger y a su hermana por aceptarme allí molestando un ratito, haciéndole preguntita. Ahora, ya tienen dos opciones que usted puede hacer, usted tiene opciones para que usted pueda comer bien. Ya sabe que usted se puede comer un rico pincho de pollo o un pinchito de churrasco, un wrap. Hay muchas cositas que quizás usted piensa que no, que no se las puede comer. Pues, mire, sí, disfrute, disfrute de un lindo día, disfrute comerse algo. Vamos a apoyarlo de aquí, mi gente. Vamos a apoyar a esos boricuas que se están, mira, que están dando la milla extra por darle ricuras a ustedes. Y mire, que estamos apoyando, que eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. Que conozcamos boricuas, y así no sean boricuas, ¿verdad? Personas que estén aquí, que se están fajando, que están luchando, que están tratando de mira de ser un Puerto Rico mejor, con unos negocios espectaculares que a mí me ha encantado visitar a todas estas personas y escuchar su historia, mi gente. Escuchar desde dónde comenzaron con algo bien pequeño y ahora ya tienen algo tan grande y que siguen perseverando y que siguen luchando cada día más, mire, subiendo escalones. Esto es así, mi gente. Esto es, empezamos en el escalón 1, pero queremos llegar hasta el 20, hasta el 30, hasta el 50, por ahí para arriba. Así que muchas gracias a ellos. Miren, de bendiciones, que les siga saliendo todo súper, súper. Y que ya saben que aquí, miren, tienen a una colega, a una amiga, que para lo que necesiten. Si les gustó, denle like, regálenme un like, por favor. Y esas son tres cositas bien fáciles. Suscríbete a la página de Vida de Nosotros, dale like y comparte estas tres cositas y yo soy feliz. Así que tengan una excelente semana. Pendiente al próximo vlog. ¿Qué vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Tú quieres saber para dónde vamos? Pues tienes que estar pendiente. Así que, esto ha sido todo. Y este video se acabó. Se acabó. Se acabó. Chaito. Las veo. Bye. Chaito. 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 CC por Antarctica Films Argentina